Hola, buenas tardes a todos y a todas, acá desde Lecuni. Estamos muy felices porque Musiqueando con Voz se renueva y damos comienzo a este nuevo ciclo de entrevistas breves a musicoterapeutas. Hoy vamos a charlar con la musicoterapeuta Graciana Kleiser. Bueno, les cuento un poquito acerca de Graciana. Graciana es musicoterapeuta, es egresada en la Universidad de Buenos Aires, realizó la formación en psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires y en diferentes instituciones relacionadas con la Escuela Freudiana de Buenos Aires y la Escuela de Orientación Cristianiana. Trabajó en docencia y coordinación en varios seminarios y diplomados en Argentina y en México. Supervisión de talleres expresivos y clínicos y seguramente muchos la conozcan porque participó en la publicación del libro Interrogar el Autismo. Así que bueno, le damos la bienvenida. Graciana está en México. Así que bueno, esta virtualidad también nos permite estar cerquita en este momento. Y bueno, saludarte, Graham. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Lecuni. Bienvenida a este ciclo de entrevistas, a este ciclo de musicoterapeutas en línea. Bueno, queremos que nos cuentes acerca de tu experiencia de escritura, de este libro tan interesante que circula por todas las universidades y que tuve el placer de leer y trabajar también con este equipo. Y bueno, que nos cuentes acerca de este capítulo que escribiste vos, que dice Un hacer con el lenguaje musical. Bueno, muchas gracias Patricia, muchas gracias a Lecuni, muy agradecida por la invitación. Bueno, me parece interesante abrir este espacio para distintas colegas de musicoterapia, que es un enfoque un poco diferente a la educación musical. Está orientado más hacia la clínica, la atención de personas con ciertas dificultades en la subjetividad, en la estructuración subjetiva. Un poco más fuerte. Ah, bueno, no se escucha, ahora se escucha mejor. Perfecto. Bueno, perdón. No, estaba diciendo que, bueno, que a diferencia de la educación musical, la musicoterapia trabaja con personas con ciertas necesidades especiales o con dificultades en la estructuración subjetiva. Es un campo bastante amplio. Bueno, en este caso, el trabajo del libro es un trabajo que hicimos en una práctica entre varios. O sea, que pudimos hacer un intercambio con otros profesionales en relación con psicoanalistas, con integradores escolares. Y bueno, yo trabajé en la parte de los sonoros, ¿no? Con estos niños llamados autistas. Nosotros, bueno, desde nuestra ética, por ahí, quizás no nos centramos, ¿no? Bueno, no nos centramos en esta denominación autista, ¿no? Sino, trabajamos con lo que cada niño trae y con lo que tiene construido cada uno en el momento de llegar, en este caso, a la institución. Yo he trabajado, ahí en el libro está, el trabajo en tres instituciones que se dedican al trabajo con niños, que también llamados del espectro autista o también llamados con trastornos generalizados del desarrollo. Ese es el nombre que van a encontrar en los manuales psiquiátricos, ¿no? Que sirve para comunicarse con otros profesionales. En el hacer con el lenguaje musical, siempre estos niños traen algún sonidito, algunos ruiditos, algo que nosotros no lo desechamos. Nosotros empezamos a trabajar con los sonidos que este niño trae. Entonces, nosotros hablamos de presentaciones de niños, todavía no le ponemos rótulos ni nada. Y es a partir de esos sonidos que empezamos a tratar de entablar cierta comunicación con estos niños. No imponiéndoles un repertorio. También evaluamos, ¿no? Si en este, en el momento, en qué momento vamos a empezar a trabajar con la musicoterapia. Entonces, todo lo trabajamos y lo evaluamos en un equipo, en el equipo. Nosotros conformamos tenemos para este trabajo, un equipo interdisciplinario, como dije, que nos reunimos periódicamente para evaluar el trabajo y para ver en qué momento decidimos que estos niños entren a determinados talleres. Entonces, lo que aparece son distintas presentaciones. Hay niños que traen algunas canciones, a veces de una manera muy repetitiva, que nosotros decimos como reproductiva. Entonces, no es por solo el hecho de que cante una canción, ya estaría comunicando con nosotros lo que lo afecta en ese cantar o en ese hacer. Nosotros tratamos de lograr la afectación de los sonoros o pensar cómo afecta a cada niño o qué música, qué de los sonoros para cada uno de los niños. O sea, que pensaríamos, estaríamos pensando un dispositivo para cada uno de los niños. Eso sería un poco la ética del trabajo, ¿no? Dejarnos conmover nosotros, tener tiempo para poder escuchar, tomarse el tiempo para que este niño pueda realizar una producción. Y a partir de esa producción sonora, nos vamos orientando a una cierta comunicación con estos niños, ¿no? A partir de lo que ellos pueden y con el tiempo que ellos puedan disponer, ¿no? Que puede variar en cada uno. Y son sesiones, bueno, regulares, ¿no? De trabajo. Generalmente los niños vienen tres veces por semana mínimo y una de estas veces es el taller de psicoterapia, ¿no? Ajá. Bueno, es muy interesante lo que contaste. No sé si hay tiempo para comentar alguna cosa más. Sí, qué sé yo, en el común de la gente es como que, bueno, vamos a mandar al nene a musicoterapia, seguro que le va a gustar. ¿Vos cómo ves eso? ¿Musicoterapia? ¿Para todos? Bueno, ahora repito lo que había dicho hace un ratito. No es para todos porque el tratamiento de los sonoros no es igual con todos. Esto es importante porque hay niños que vienen muy aturdidos, porque ellos tienen lo que se llaman sonidos parasitarios, voces, sonidos, y a veces están muy aturdidos, entonces el tratamiento, y puede ser que empiecen por algo del campo de la mirada a trabajar. Hay chicos que se presentan con trabajos o les llama más la atención, les interesa todo lo que sea el color, el arte visual, y luego de un tiempo nosotros articulamos con los sonoros, y algunos tienen presentaciones al revés, inversas, ¿no? Vienen muy interesados por todos los sonidos, ya sea porque los rechazan o porque los toman o porque, pero hay un interés de buscar los sonoros, y a partir de los sonoros, después de un tiempo vamos articulando con el campo de la mirada. Por eso me parece interesante esto, porque la idea es que se puedan articular estos dos campos, ¿no? Y también el de la mirada, porque nosotros, digamos, no nos damos cuenta, pero tenemos articulado, normalmente construido, lo que se llama este montaje, ¿no? Entre el campo de la mirada y de la escucha. Entonces a veces ni siquiera está construida la escucha en estos niños, ni siquiera está construido el espejo. Entonces tenemos que empezar ese trabajo, y lo hacemos de a poco. Si un niño viene muy aturdido, podemos trabajar con el silencio, podemos trabajar con imágenes sin sonido, hasta que esto se apacigüe. Otros niños tienen un tratamiento de los objetos musicales, o de las fuentes sonoras, de una manera muy particular. Entonces ellos nos van conduciendo a poder construir junto con ellos una escucha, donde tiene que aparecer lo inaudible, sino acá no tengo tiempo a explicarlo mucho, pero para que aparezca la escucha algo de lo inaudible tiene que operar. Porque si no es todo oído, ¿no? Son sonidos que a veces vienen llenos de sonidos, ¿no? Y hacen esto, ¿no? Cuando uno les habla o alguien les habla, hacen este gesto como de filtrar tanto sonido que le viene encima, ¿no? Entonces ese también es trabajo de psicoterapia, no solamente trabajar con los sonoros, sino también con los gestos, con el cuerpo, ¿no? Y con lo que no se escucha, con algo que puede ser gestual sin oír, y a veces jugar con esto de la imagen y el sonido, ¿no? Entonces el trabajo de la expresión corporal también está muy relacionado con la psicoterapia, no solamente los sonoros. La verdad que es interesantísimo todo lo que contás, y da para cada término que utilizás, da para desglosarlo. Claro, para poder hacer esta conversión. Pero bueno, queríamos hacer por lo menos esta presentación, y también después dejamos un contacto para que si la gente tiene ganas de hacer preguntas, pueda contactarte. Ay, perfecto. Seguir preguntando. En principio, bueno, queremos contarles dónde podemos conseguir este libro. Se va a... El libro está también habilitado en PDF, entonces la biblioteca de CUNY va a poder disponer del libro, por lo menos de la manera gratuitamente, en esta presentación para computadora, ¿no? En PDF está libre, entonces cualquiera va a poder tener acceso a la lectura a partir del PDF que van a tener. Bueno, pues si quieren el libro, también kiririgoyen a ver si a la Facultad de Psicología, a ver si quedó alguno por ahí a la venta, o si no, comunicarse, bueno, en Buenos Aires ya con las personas, que lo mejor, bueno, sería cuestión de buscarlo por ahí por las librerías, pero por lo pronto va a estar en el formato PDF accesible a todos y a todas. Bueno, Cristiana, muchísimas gracias por tu tiempo, muy interesante todo lo que contaste, nos encantó, y bueno, cuando abran todos, seguramente, y vengas a Argentina, te invitaremos a Lecuni para hacer una charla más extensa, y para que puedas contar toda tu experiencia de trabajo, que es interesantísima. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, abierta a cualquier otro encuentro, ya sea virtual, ojalá en algún momento pueda ser en vivo, pero también abierta a otro tipo de actividad que ustedes quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias. Chao. A la próxima. A la próxima.